...escuchando la palabra de... Ahí está, lo estamos viendo en vivo Imagen que se está generando desde el búnker de Milley Gracias Julián, llega perfecto el audio y la imagen ¿Me están cantando el cumpleaños? Claro, hoy es el día de su cumpleaños Un cumpleaños muy dulce me parece Hoy... Bueno, estás justo hablando Está por empezar a hablar, ya está hablando En vivo por aire... Buenas noches Buenas noches Muy buenas noches Muchas gracias Muchas gracias por la avalancha de regalos que recibí hoy Muchas gracias a todos Aileen Portuna Gracias Hace dos años Ahí empieza a hablar Milley Estamos con Imagen en Vivo de Julián Y a Aileen Portuna El quicerismo por la presidencia de la Nación No lo hubiéramos creído Estamos verdaderamente frente a un hecho histórico Esto es el producto del esfuerzo de miles de personas Que a lo largo y 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 a lo ancho del país Han trabajado para empujar con toda su fuerza las ideas de la libertad De no tener partido A estar disputando la primera fuerza nacional con el quicerismo en solo dos años Es un verdadero logro histórico Estamos frente a un logro histórico No dejemos de tener real magnitud del evento histórico frente al que estamos Que en dos años vinimos a disputarle el poder a la más nefasto que dio la historia de la democracia moderna Haber hecho la mejor elección de la historia para el liberalismo en la Argentina Es algo que nos llena profundamente de orgullo para todos los liberales De la nada hemos pasado a tener cerca de 40 diputados nacionales y 8 senadores Es impresionante lo que hemos construido solamente en dos años ¡Se siente! ¡Miré el presidente! ¡Se siente! ¡Miré el presidente! ¡Se siente! ¡Miré el presidente! Por eso quiero felicitar a todos los dirigentes de nuestro espacio Que han dejado todo para representar las ideas que hicieron grande a este país Muy especialmente le quiero agradecer a mi queridísima Carolina Píparo Y al queridísimo Ramiro Marra Que dieron una batalla enorme por defender las ideas Jaro en Provincia de Buenos Aires y Ramiro en la ciudad Gracias, gracias por ese esfuerzo También quiero aprovechar para saludar a Jorge Macri Que hizo una gran elección en la ciudad de Buenos Aires Y tiene por delante un balotage con el kirchnerismo Igual que el que tenemos nosotros Aprovecho también para felicitar a Rogelio Frigerio Que me dicen que sería el nuevo gobernador de Entre Ríos ¡Bravo! ¡Bravo! Pero sobre todas las cosas Quiero que tomen conciencia Que hoy quedamos frente a la elección más importante De los últimos 100 años Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo Que el kirchnerismo defiende O si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad Que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX Y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad Progresan Mientras que todos los que siguen las ideas populistas Se hunden en la miseria ¡Libertad! 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 Hoy es un día histórico Porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes Que quiere hipotecar nuestro futuro Para permanecer en el poder Durante todos estos meses La campaña hizo mucho De los que nos queremos un cambio Nos viéramos enfrentado Por eso Yo hoy vengo a dar por terminado Ese proceso de agresiones Y de ataques Y estoy dispuesto a hacer tabula rasa Barajar y dar de nuevo Con el objetivo de terminar con el quiserismo ¡Bravo! 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 Porque Más allá de nuestras diferencias Lo que tenemos que entender Es que enfrente tenemos una organización criminal Y que no va a dejar barbaridad por cometer Con tal de sostenerse en el poder El quiserismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina Durante 100 años vivimos una decadencia brutal Que el quiserismo se encargó de profundizar Para enriquecerse a costa nuestra Insaurralde no es la excepción Es la regla Porque ellos defienden un modelo que está diseñado Para beneficiarse a costa nuestra Si todos los que queremos un cambio No trabajamos juntos Se van a quedar con este país Si todos los que queremos un cambio No trabajamos juntos Se van a quedar con la ciudad de Buenos Aires No podemos permitir que el quiserismo Nos siga destruyendo la vida La elección que tenemos por delante es muy clara O cambiamos o nos hundimos Los que nos encerraron en una cuarentena brutal O los que pedimos libertad Los que defienden el populismo Versus los que defendemos la república Los que quieren usar el Estado en beneficio propio Versus los que queremos que la política Este al servicio de los argentinos de bien Los que liberan presos O los que queremos a los delincuentes tras las rejas Los aliados de Cuba, jamás Y todas las dictaduras sangrientas del mundo O los que queremos abrazar el mundo libre Nunca hubo una elección más clara en nuestra historia Todos los que queremos un cambio Tenemos que trabajar juntos Si trabajamos juntos Podemos ganar Si trabajamos juntos Podemos recuperar nuestro país Si trabajamos juntos Podemos evitar que nuestros chicos se vayan del país Si trabajamos juntos Podemos terminar con la corrupción Si trabajamos juntos Podemos terminar con los privilegios de la casta política No miremos para atrás Pensemos en el futuro Pensemos en lo que queremos para nuestros hijos Esta elección no se trata de mí Se trata de ustedes De sus hijos De sus padres De sus abuelos De sus nietos El kirchnerismo va a hacer todo lo posible Por retener el poder Los argentinos de bien Tenemos que elegir si queremos Kirchnerismo o libertad Salgamos a la calle Recorramos cada rincón del país Abracemos a todos los que quieren un cambio verdadero Para nuestro país Ellos van a mentir Ellos van a ensuciar Ellos van a decir que venimos a quitar derechos No se equivoquen No venimos a quitar derechos Venimos a terminar con privilegios No a quitar derechos Así no puedan seguir robando Para que se termine con la inflación Para que se termine con la inseguridad Para reconstruir nuestras instituciones Y para que podamos volver a vivir en libertad No nos resignemos a la mediocridad No nos resignemos a la desolación No nos resignemos a la pobreza No nos resignemos a la indigencia Hagamos la revolución liberal Se puede cambiar Se puede cambiar Y existe una Argentina posible Si ese futuro es liberal Por lo tanto Vayamos a pelear por las ideas de la libertad Viva la libertad carajo Viva la libertad carajo Viva la libertad carajo Viva la libertad carajo Viva la libertad Vamos en noviembre por la gloria Vamos carajo Muchas gracias Acabamos de escuchar Lo que fue una locución de 6, 7 minutos Si 6, 7 minutos Donde empezó a tejer alianzas Básicamente Sente